Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Carlos Selva. Señor Presidente, bueno, particularmente en el día de hoy, hemos rozado todas las cosas que tienen que ver con la conmemoración prácticamente de la restauración y la reivindicación de ese día como un día fatídico, como bien se mencionara. Tanto la figura del doctor Raúl Alfonsín, como el principio de algo que ha pasado a ser una frase contundente que trasciende las fronteras de nuestro país, que es la búsqueda de memoria, verdad y justicia a través del juicio de los militares. Pero también en ese reconto de nuestra historia, hasta esa fecha fatídica, personalmente me agarraba con 18 años, estudiante de una escuela secundaria en frente de un regimiento 6 de infantería mecanizada, la escuela ENET número 1. Hasta ese momento, el hecho más terrible que por lo menos contemporáneamente analizábamos de lo que le había pasado a los argentinos, era el bombardeo a la Plaza de Mayo, ese bombardeo a la sociedad civil, ese bombardeo al pueblo, en el golpe militar que derrocara al general Juan Domingo Perón. Desde ese 24 de marzo a la fecha, por supuesto, y en ese golpe que como bien se ha dicho y la historia lo ha demostrado, que fue un golpe cívico-militar, la historia volvió a ratificar el ataque al pueblo. En ese momento cualquier persona que reivindicara derechos, y solamente hace falta ver la frialdad de las estadísticas, que quienes fueron más, el porcentaje mayor de desaparecidos fueron obreros y empleados, y por supuesto estudiantes, por supuesto estudiantes, los que estaban pensando en una generación que venía. Y en el tema de los estudiantes uno tiene claro que fue el ataque a las utopías, el ataque a las utopías que nos lleva a la rebeldía de la juventud, el reclamo por las cosas lógico de buscar una sociedad mejor. Y lamentablemente, en esto donde uno tiene que plantearlo como una crítica muchas veces, no solamente a los que conducen los destinos, el poder económico mencionado, el poder propiamente dicho en contra de los intereses y la distribución de lo que tiene que ser un equilibrio en una sociedad, también tenía una situación particular en nuestra ciudad. La ciudad de Mercedes tuvo lamentablemente la presencia de dos integrantes de la junta militar, la primera junta militar, la junta militar más genocida, la que ha quedado en la historia. No los quiero ni mencionar, todo el mundo sabe a quién me refiero. Pero hay un caso particular del extremo de las situaciones que no puedo soslayar de omitirlo. Acá en este ámbito hay personas que padecieron la situación de la desaparición forzada, personas que tienen historias de vida muchísimo más duras y mucha más autoridad que cualquiera de nosotros para expresarla, como lo dijera también el diputado propinante. Pero de las aberraciones, y digo hasta el límite de lo que se llegó, no es posible comparar un hecho con otro, pero digo, dentro de los 22 desaparecidos que tiene nuestra ciudad, tiene también dentro de su listado la historia de la masacre de San Patricio. Los tres padres, Dufo, Leden, Kelly, que por supuesto la iglesia San Patricio de Mercedes, sus tres calles llevan su nombre. Pero hubo un hecho que marcaba claramente, y es el caso del querido Caragosti, sobrino del dictador. No fue desaparecido, pero sí fue asesinado en diciembre de 1976. Sobrino del dictador, de uno de los integrantes de la Junta, asesinado y devuelto a su padre. Digo, ese tipo de extremos marcaron en nuestra ciudad y en nuestra historia, lamentablemente, como lo digo, con 22 desaparecidos, un hecho fuertísimo. Cada uno tiene experiencias personales. Yo era obrero de una fábrica y seis veces, cuando empezaban a devastar, porque esto también hay que decirlo, el endeudamiento de la Argentina para condicionar y destruir la industria nacional, se veía como el primer paso, pareciera que fuera, lamentablemente, alguna réplica de situaciones contemporáneas, actuales. Veíamos que cada vez que los trabajadores se paraban para tratar de detener los despidos compulsivos de la empresa en la cual yo trabajaba, que era el más chico de la empresa en ese momento, venía el Regimiento 6 de Infantería, entraba a la fábrica, intimidaba, por supuesto, a todos, apuntaba particularmente a las personas mayores, tratándoles de dar incertidumbre sobre su destino laboral, sobre su destino personal. Todos hemos vivido, por eso digo, muchísimas situaciones que se nos hace imposible soslayar el retorno a la democracia, la alegría, la libertad que se empezó a sentir con todas las frustraciones que hemos tenido de esta búsqueda de sociedad mejor. Esto ya es un tema que nos quedará pendiente. Pero no puedo cerrar el capítulo de la noche más triste que le tocó vivir a la Argentina, y esto lo tengo desde que era muy joven, que esas frases terribles de que el algo habrán hecho, y que me tocó presenciar con algunos que lamentablemente, no digo lamentablemente porque uno el valor de la amistad lo valora, valga la redundancia, tuvieron que reflexionar después de ver la noche de los lápices. Muchas de las que decían y juzgaban por el miedo, porque sabemos que el terrorismo es el truncamiento del orden institucional establecido. Bueno, en esa etapa de la Argentina cómplice por omisión, por miedo, por sumisión y por intereses, nos tocó vivir a los que tenemos alguna etapa, algunos años en el lomo. Y hoy, señor Presidente, por supuesto que hemos nuevamente traspasado las fronteras argentinas con imponer el nombre de desaparecido, terroríficamente lo que significa eso. Hemos establecido fuera de nuestras fronteras la definición de terrorismo de Estado, terrorismo de Estado, lo fue vivido. Y toda esa etapa, gracias a Dios, en la restitución de la democracia y ese paso importantísimo que diera la figura del doctor Ricardo Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín, que realmente nos llenaba de emoción ver el juicio a los asesinos de la dictadura militar. Hoy también tenemos que analizar como un hecho positivo, sí, señor Presidente, es que hoy en cada una de las ciudades de la Argentina, este 24 de marzo no se toma como un día feriado, se toma como reivindicación en honor a los desaparecidos y asesinados por la dictadura militar, y en cada una de las plazas de la Argentina se reclama por el seguir la continuidad de memoria, verdad y justicia. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.